Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a tratar una nueva modalidad de videos y estos son videos de noticias. Espero que les gusten. Si les gustan, avísenme para seguir haciendo este tipo de videos. Y justamente el objetivo es actualizarnos todos y todos entender cómo está la realidad actual de salud y de otros temas. Y hoy empezamos con la noticia de que acaban de decir que ahora el diagnóstico de cáncer es más común que los nuevos matrimonios. Esta noticia viene de un reporte publicado el pasado 10 de julio por un grupo del Reino Unido, del Macmillan Cancer Support. Este grupo nos dice que ahora es más común que una persona en el Reino Unido tenga un diagnóstico de cáncer a las nuevas parejas que hay, a que tengamos un hijo o a que nos graduemos de la universidad. Este reporte coincide con la publicación de también otra organización llamada Life with Cancer, la cual tiene como uno de los objetivos reducir el miedo que genera el diagnóstico de esta patología y resaltar que el tratamiento del apoyo pueden llevar a los sobrevivientes del cáncer a alcanzar una vida prácticamente normal. De acuerdo a este reporte, en 2015 aproximadamente 360 mil personas fueron diagnosticadas con algún tipo de cáncer. De acuerdo a Life with Cancer estimó que cada año hay más de 70 mil casos de cáncer extra que los nuevos matrimonios que se generan en este país y 50 mil casos nuevos encima de la cantidad de personas que tienen un hijo o que se graduan de la universidad. Este mismo reporte señala que el cáncer es la enfermedad más temida con un 37%, incluso por encima de la demencia que genera un miedo en 27% de las personas y un evento vascular cerebral o enfermedad coronaria que genera un 11% de miedo. Entre los pacientes con cáncer, el 23% expresó que sintieron que su vida había terminado al momento del diagnóstico. El 64% estaba preocupado por el impacto del diagnóstico en su familia y amigos y el 21% se mostró preocupado por que la gente los tratara diferente al saber este diagnóstico. Sin embargo, el 85% de las personas con cáncer no quieren que la enfermedad los defina. Un miedo bastante común. Queremos ser nosotros a pesar de la enfermedad que podamos tener. El impacto del cáncer en la vida diaria parece ser más manejable de lo que la gente realmente cree. O sea, no es tan malo y se pueden adaptar mucho más en la vida. El 90% de las personas con cáncer piden su vida lo más normal posible. 52% dicen que el cáncer no ha cambiado quienes son ellos y el 75% señala que son capaces de sostener la relación con sus amigos de la misma forma que antes del diagnóstico de esta patología. Y siendo esto una enfermedad tan extremadamente común y solamente que se va a volver más común a través del tiempo, pues qué es lo que podemos hacer principalmente más allá del miedo que nos pueda generar? Mantenerlos informados, saber qué es lo que podemos hacer para prevenirlo una vez que tenemos el diagnóstico, qué tenemos que hacer? Y los médicos informar muy bien a nuestros pacientes, ser muy honestos, muy francos y proveerles toda la información y los pacientes acudir a fuentes confiables y no confiar en estas otras cosas como productos milagros o esta lo que llaman medicina alternativa, etcétera, etcétera. Entonces estar informados los pacientes e informar a nosotros los médicos. Bien, esto sería todo por este primer video de noticias, de nuevo espero que les parezca. Agradezco mucho al Dr. Fernando Espinoza Lira que me está ayudando a hacer justamente estos análisis y estas noticias. A toda la gente de Patreon que me apoya para seguir haciendo estos videos de calidad y tener cada vez mejor contenido. Y como siempre yo no sé cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias!